Viene algo muy pronto que van a poder ver por ahí y está bien cool. Ser independiente no quiere decir que no te afecten las palabras o lo que los demás opinen de ti. Sin embargo, creo que la independencia en realidad radica en que a pesar de lo que opinen de ti, tú seas capaz de levantarte y no depender de lo que otras personas digan de ti porque a la final no vas a conseguir nada con eso. La mejor percepción la tienes tú, que en realidad te conoces. Así que nada, échame adelante y todos en algún momento hemos dependido de algo, pero créeme, no es sano. La menos fue una expresión que nació en el grupo de amigas de mi hermanita, María Camila, y además un lanzamiento de una canción para el reinado de Miss Yusibet llamada La Menos. Y ahí vienen las más. Entonces, si tú cajoneaste a tu amiga, está haciendo La Menos. Si te caíste en la rumba, está haciéndola La Menos. Si tú se te olvidó algo, está haciéndola La Menos. Pero recuerden, siempre tienen que ser los más. Todos tenemos esa posibilidad. ¿Y seguridad? Claro, sí, uno tiene, pero inseguridades existen un montón. No pienses tanto en la gente, vive. Todos tenemos los días contados a la final. Entonces, si tú te dedicas a pensar en los demás, porque también hay que descansar, no todo puede ser party. Y además, hace como tres, cuatro días me dio una alergia, que por eso me perdí, pero como la de las películas. Entonces, ando como un poquito nerviosa. Quieta. Preferí responder esta pregunta porque creo que es la más sana de todas. Todo está bien, somos amigos, nos llevamos súper bien, nos queremos mucho, todo ha sido súper sano, súper amigable. No hay ningún problema, no hay ningún chisme. Entonces, sencillamente decidimos dejar las cosas así y ya está. Como les decía, hicimos todo lo que se pudo. Hoy en día, lo más bonito es que podemos tener un concepto súper lindo de ambos, que seremos siempre grandes amigos, que nos llevaremos en el corazón, que aprendimos mucho mutuamente. Y ya, no más chisme, please. No, 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 no